Una gala que despidió el Festival de Cine Inédito tras la proyección de nueve películas y un cortometraje en los cines Victoria de Mérida, cada año con más acogida. Son películas desconocidas, tenemos la desventaja de que no hay trailers de muchas de ellas. Y bien, podemos estar satisfechos, tenemos un público muy fiel. Dirigida por el dramaturgo Jesús Manchón y conducida por actores y actrices de su compañía Emerita Teatrum. Ha sido un placer por el espacio, por el equipo con el que he trabajado. Independientemente de que sea una gala de clausura de un festival de cine, al final sigue siendo un espectáculo sobre las tablas. El momento culmen llegó cuando se desvelaron las películas premiadas. Se otorgaron los premios del público y jurado joven. El premio del jurado joven, que entrega el premio de la juventud, son chicos de bachillerato que han visto todas las películas. Y luego el premio del público, que entregamos con los votos de las personas que han visto todas las películas. El jurado joven concedió su premio a la película Different Man, por su calidad narrativa y visual y el trabajo de caracterización de los personajes. Fácil y complicado a la vez. Ha sido una experiencia única el ver nueve películas durante una semana entera. El premio del público recayó en la película Emilia Pérez. Y también hubo espacio para el recuerdo. Se homenajeó a Alejandro Pachón y Manuel Sánchez por su gran vínculo con el cine, quienes fueron premios Mirada en 2008 y 2009. Una gala donde tampoco faltó la música, el teatro y la danza para poner el broche a esta edición número 19.